Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado Y como saben pues Fondeador acaba de actualizar su contrato Bueno ya lo actualizó hace una semana, ya me salió este pequeño pop-up Les voy a enseñar una captura Estos cambios nos permitirán ofrecerte las nuevas funcionalidades y beneficios que estamos mejorando Consulten en la sección de términos y condiciones Hemos actualizado tu contrato Ahorita les voy a mostrar a donde me manda Pero incluso ya me mandaron un correo que ahorita lo vamos a ver seguramente en una PC o algo así Para que vean todos los detalles con respecto a estos cambios Pero uno de los principales es justamente el cambio de la anualidad de la tarjeta de metal de Fondeador Ya no es de $2,000 pesos, ya es de solo $999 pesos Aquí está el cambio de los contratos y más Dice según su perjuicio vamos a cobrar al cliente de las siguientes comisiones Reposición de tarjeta de débito $119 pesos Anualidad tarjeta de débito metálica $999 pesos Vamos a hacerle un zoom, ahí está, $999 pesos Reposición de tarjeta de débito metálica $1,800 pesos Entonces ese es el principal cambio en nuestro contrato de Fondeadora Disposición de sobregiro 1% sobre el monto dispuesto masiva Aquí tenemos otra parte del contrato de tarjeta de Fondeadora Y se tasa de interés, ganancia de total y demás Reposición $119 pesos masiva Anualidad tarjeta $999 pesos masiva Reposición de tarjeta $1,799 pesos masiva Creo que está bueno porque sí estaba bastante cara la anualidad Y esperemos que todavía está la opción de poderla exentar Porque no lo veo en alguna parte del contrato También nuestro amigo Luis nos mandó algunas capturas confirmando esto Dice beneficios que tienes que hacer el VIP Y el nuevo contrato dice $999 por eso es mi duda $999 masiva Sí disculpa ya es de $999 masiva Y comienza a aplicar a partir de que recibiste tu contrato actualizado Y listo Vale aquí está el correo de la actualización del contrato Dice Fondeadora hola como te notificamos hace unos días Actualizamos tu contrato para considerar y facilitar el acceso De todos los beneficios y nuevas funcionalidades Que tenemos para ti El cual encontrarás adjunto a este correo Entendido y demás Entonces el contrato justamente está aquí adjunto Ahorita lo vamos a revisar Y vamos a darle clic en la notificación que no había Dando clic en la notificación me mando directo a iniciar sesión en Fondeadora No te esfuerces en tener éxito sino en ser valioso Albert Einstein Y ya estoy aquí en mi cuenta Fondeadora Y listo No viene nada más Solamente fue una notificación El contrato pues viene directamente en el correo que nos enviaron Ya entré y me sale exactamente lo que les comenté Parece que el principal cambio es ese El tema de los rendimientos Pues ya viene aquí bien explícito Y viene lo de la anualidad de tarjeta metálica Que bajó a $999 masiva Pero revisando no viene nada para poderla exentar Entonces parece que es un costo Una cosa por otra Ya no creo que puedas exentar la anualidad de la tarjeta de metal O si no la he encontrado por favor coméntamelo acá abajo Pero aquí ya no aparece O sea ya busqué anualidad y todo Y no sale una forma de exentar Puse exentar Puse anualidad Y no sale Entonces Ese es el principal cambio Realmente no hay otro cambio Tan notorio al momento Simplemente el tema de la anualidad de la tarjeta de metal Y esos cambios principales dentro del contrato Si ustedes encontraron algo diferente Pues por favor déjenlo acá abajo en los comentarios Pero parece que no hay Voy a seguirle dando una revisada Antes de despedirme Y les comento Pues ya estuve buscando un rato Y no chicos No veo nada Diferente Incluso no veo El tema de los créditos Que va a estar ofreciendo Fondeadora Si quieren luego les subo un video al respecto Pero si parece que Fondeadora va a ofrecer Créditos No sabemos si una tarjeta de crédito como tal O préstamos como tal Pero eso ya lo estaremos viendo más adelante Lo que si viene es lo del sobregiro Que ya vimos también acá abajo Disposión de sobregiro Y se décima cuarta crédito Para evitar el sobregiro Sujeto al ofrecimiento De las políticas internas de AMO El cliente podrá utilizar una línea de crédito Para evitar sobregiros en la cuenta Hasta por el monto que AMO determine Lo cual en su caso Será del conocimiento del cliente A través de medios de comunicación Y o la aplicación Por lo que cualquier cantidad Utilizada por el cliente La línea de sobregiro Se obliga a pagarla a AMO Dentro de 7 días posteriores Del uso de dicha línea Esto ya hablamos en el canal Sobre este punto Sobre esta nueva funcionalidad Pero no todos la tienen Por ejemplo yo todavía no la tengo Que es sobregirar tu tarjeta Es como el respaldo de CLAR Y pues esas son las novedades Parece que el tema de sobregiros Ya está contemplado en el contrato Esperemos que lo liberen a todos O sea ya es algo totalmente oficial Y el tema de la tarjeta de metal Que bajó su normalidad Pero parece que ya no lo vas a poder aceptar Eso sería todo por este video Espero les han disfrutado Les mando un fuerte abrazo Yo soy Archisla Esto es mi canal cuadrado Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!